hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno ya sabemos lo que queremos de la frenada de nuestra bicicleta vamos a elegir qué sistema de frenado le podemos poner a nuestra gravity bike lo primero hay varios sistemas disponibles en el mercado como en general nosotros para construir una gravity bike en la gran mayoría de ocasiones partimos de una bici donante que luego transformamos aprovechamos unas piezas les cambiamos otras cortamos el cuadro lo que sea es muy importante que esa bicicleta original tenga un sistema de frenos adecuado para construir una gravity bike sistemas de freno tenemos varios tenemos primero los clásicos frenos de herradura que se encuentran las bicis infantiles son insuficientes para una gravity bike seria no tenemos suficiente potencia frenada con un freno de este tipo si no tienes otra cosa pues hijo habrá que apañarse pero si desde luego si puedes elegir yo te animaría a que cambies de opción y elijas una bicicleta que tenga otro sistema superior de frenada las bicicletas de carretera tienen un freno de este tipo de este frenos mucho más modernos mejor trabajados el inconveniente que tienen es que no admiten ruedas tan grandes como una gravity bike tan anchas con lo cual en el fondo no nos sirven siguiente sistema de freno el freno de u el u brake se encuentran muchas bmx sobre todo de las de modo freestyle que son las bicis para llevar al skatepark al parque de monopatines para dar saltos bicis de acero muy resistentes la mayor virtud que tiene este freno es que está muy escondido no le das nunca con los pies y es muy resistente a las caídas etcétera el mayor inconveniente es que frena bastante poco entonces desde luego es no de nuevo una opción bastante poco recomendable un u break por muy bien que lo ajustes no da una potencia de frenado suficiente para bajar una carretera a 110 por hora y de pronto tener que frenar en una horquilla no es lo más adecuado siguiente sistema de freno el v break lo conocemos de las bicis de montaña son estas dos levas que se accionan linealmente y la potencia de frenada es muy buena la verdad es que un v break bien ajustado frena estupendamente puedes elegir además pastillas y la verdad es que ya es una opción interesante de cara a construir tu gravity bike no puedes cambiar un break a un v break porque las distancias de los pivotes a la llanta es son distintas con lo cual no puedes poner v break a una bicicleta que lleve un break inconvenientes del v break básicamente 2 1 no tienen un tacto una modulabilidad tan buena con un freno de disco hidráulico aunque bueno la verdad que te puedes defender y segundo el mayor inconveniente que tienen es que son unos frenos que van a la llanta con lo cual el calor disipado se visita se disipa a través de la llanta en una bici normal en una bici de montaña no es problema porque las velocidades a las cuales se circulan y el tipo de frenadas que se efectúan no son tan bestias como para llegar a representar un problema en el caso de las gravity bikes sobre todo si bajamos puertos muy largos y con mucha pendiente y con muchas frenadas la cantidad de calor que generas puede llegar a ser peligrosa yo recuerdo que en el puerto del angliro en asturias mi rueda trasera sólo llevaba uve break porque no tenía anclajes para disco y era habitual pinchar casi 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 en cada bajada por la cantidad de calor que se generaba en la rueda trasera las cámaras se pinchaban se dañaban y se pinchaban los parches se levantaban no puedes usar parches porque el calor derrite el pegamento de los parches con lo cual tienes que cambiar de cámara cada vez y encima además tantos sí porque la bajada es muy bestia y necesitas frenar mucho como en ocasiones ocurre precisamente porque un pilotos muy noveles que están todo el rato frenando por miedo generan muchísimo calor y acaban pinchando incluso en puertos sin tanta sin tanta inclinación con lo cual teniendo esto en mente es una opción razonable aunque no es la óptima los uve break tienen una ventaja que es que como aplican su fuerza en la llanta ya sabemos que la efectividad de un freno está multiplicada por el factor del diámetro del disco entre comillas de donde se aplica la frenada dividido entre el diámetro de la rueda claro como frenamos en la llanta es como si tuviéramos un disco del tamaño de la llanta en ese aspecto son muy atractivos son más atractivos cuanto más grande es el tamaño de la rueda en una rueda de 26 pulgadas tiene más espacio para disipar el calor en cambio en una rueda de 20 pulgadas tiene menos espacio para disipar el calor con lo cual la llanta se calienta más con lo cual el problema se agrava en nuestro caso porque generalmente por estabilidad y por altura tendemos a utilizar ruedas de 20 pulgadas con lo cual en ese caso pierde un pelín de atractivo el uve break